Bueno, pues vamos con el siguiente experimento. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el taller? Se llama ¿De qué color es la luz que entra por mi ventana? Y por ahora no hemos visto ningún color en el taller, pero los vamos a ver ahora. Vamos a seguir con los objetos transparentes, pero con otras formas. En lugar de las formas curvas que vimos en las lentes, vamos a ver ahora este tipo de objetos que tienen caras planas, que se juntan en aristas, aquí arriba, y las aristas se juntan en vértices. No sé si esto lo habéis visto ya en matemáticas o lo veréis dentro de poco. Estos objetos se llaman prismas. Pues bien, vamos a usar prismas para ver si por fin tenemos color en este taller. Vamos a utilizar este otro prisma más pequeño porque se maneja mejor y tenemos una fuente de luz que da luz blanca, la veis que es blanca, igual que la luz que entra por la ventana cuando hace sol. Esa luz blanca vamos a hacer que atraviese nuestro prisma y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la luz atraviesa este objeto transparente. Si miramos arriba al techo, vemos qué hay allí. Pues se ven todos los colores del arco iris, lo veis. Tenemos el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La luz es blanca cuando llega al prisma y cuando después de atravesar el prisma resulta que tenemos todos los colores del arco iris. ¿Os acordáis que cuando la luz atraviesa un objeto transparente se desvía por refracción? Pues bien, lo que está pasando aquí es que la luz... Yo voy a hacer una hipótesis, como decíamos en el método científico. Mi hipótesis es que dentro de la luz blanca en realidad están todos los colores del arco iris y lo que pasa es que el color rojo se desvía menos que el amarillo y el amarillo menos que el verde y el verde menos que el azul. La imagen que teníamos antes de la refracción, esto es como si una persona, decíamos que va por un pasillo vacío y al llegar al material es como si se encontrara con una habitación llena de gente. Bueno, pues resulta que nos podemos imaginar los colores como personas que son más o menos grandes. Por ejemplo, el color rojo es una persona muy finita, muy finita, muy finita que va corriendo muy rápido, muy rápido, muy rápido por el pasillo y cuando llega a la habitación llena de gente, como es muy finita, es capaz de moverse entre la gente y atravesar la habitación sin desviarse mucho. Mientras que al otro lado, el morado, es una persona muy ancha, muy ancha, muy ancha que corre igual de rápido cuando no tiene nada adelante, cuando van fuera del objeto transparente, todos los colores corren a la misma velocidad. Sin embargo, al llegar a la habitación llena de gente, que es el material, esta persona tan ancha tiene que desviarse mucho más para encontrar huecos por los que quepa y atravesar la habitación. Y por eso, al salir del objeto transparente, se desvía menos la persona fina, que es el color rojo, y más, se desvía más, se separa más la persona que es más ancha, que es el color morado. Así que esto es lo que nos hace un prisma con la luz blanca, separa los colores del arco iris, que en realidad están todos dentro de esa luz blanca.